El único productor que me dio la oportunidad de protagonizar una telenovela que fue Viván los Niños y además un hombre que fue muy cercano a mí. Pero arrancamos este martes sumándonos a las condolencias por el sensible fallecimiento de un amigo pilar en el mundo de las telenovelas en Televisa. El destacado productor Nicandro Díaz, quien ya no está con nosotros, pero su legado se mantendrá por siempre gracias a su estupendo trabajo en la pantalla chica. Así que descanse en paz. Así es y precisamente tras el lamentable fallecimiento de nuestro querido productor Nicandro Díaz a los 60 años de edad, un mar de reacciones se hicieron sentir desde el día de ayer en redes sociales como la actriz Claudia Martín, quien escribió vía Instagram Mucha fortaleza para su familia y seres queridos, solo te adelantaste compadre, pero seguirás produciendo. También el actor Julián Gil se despidió del productor junto a una postal de la telenovela Hasta el fin del mundo. Mana de la Parra fue otro actor que dedicó un sentido mensaje para Nicandro Díaz donde aseguró que siempre será recordado con su alegría, con su cariño y buena vibra. La exitosa Isa González también recordó al productor con un hermoso mensaje y esa tremenda postal con el elenco de Amores Verdaderos. Y otra estrella de esta telenovela es Sebastián Rulli. Él dejó una extensa nota destacando que Nicandro fue el primero en ver y explotar su potencial. El jefe de todas nosotras, Emilio Azcara Gallán, a través de su cuenta de ex, escribió Con profunda tristeza, hoy despedimos a Nicandro Díaz. Su legado lleno de talento y humanidad perdurará siempre. A su familia y amigos, mis más sinceras condolencias. Que en paz descanse, Nicandro, te vamos a extrañar. Y bueno, pues también a todos ellos se les unió Laura Carmine con este mensaje también en sus redes sociales. Alejandro Tomasi, Lucía Méndez, Cintia Clipo y Gaby Spanik, así como Sergio Sendel y Michelle Renaud. También en el mundo de la música, Luis Ángel El Flaco y por supuesto Erika Buenfil y Marlene Favell, entre muchos otros. Así es, y bueno, precisamente Cuno Becker, pues muy dolido y triste, compartió las siguientes palabras. También, pero mi Nic, dondequiera que estés, de todo, todo, todo corazón, gracias por confiar en mí en aquellas épocas. Hablé contigo no hace muchos meses para un proyecto en el que me hiciste favor de invitarme y que, pues desgraciadamente no pude hacer por tiempos. Pero quiero mandarte mi agradecimiento a esa otra dimensión, al cielo, al lugar en donde estés, en lo que crea cada quien. Y pues bien, así es como lo recordamos y así es como lo recordaremos. Siempre amable, siempre con una sonrisa, con un bonito trato. Y precisamente preparamos esta semblanza para recordar al gran Nicandro Díaz. El mundo de las telenovelas y el espectáculo está de luto. A los 60 años de edad murió el productor de televisión Nicandro Díaz. Nicandro nació el 7 de agosto de 1963. Siempre mostró su amor y pasión por la producción. Comenzó su carrera profesional siendo asistente de producción en las telenovelas comandadas por Valentín Pimstein. Para 1996 llegó su primer proyecto como productor asociado en la telenovela Para Toda la Vida. En 1998 debutó como productor ejecutivo con la telenovela infantil Gotita de Amor. Posteriormente llegaría Carita de Ángel y Vivan los Niños. Uno de sus más grandes éxitos en su carrera fue con Destilando Amor, protagonizada por Angélica Rivera y Eduardo Yañez. Años más tarde llegaría Soy tu dueña, Amores Verdaderos, Mañana es para siempre y Mi camino es amarte. Una figura muy querida y respetada en el medio, lo que ha hecho que su partida genere conmoción. Una de ellas fue Andréle Garreta. Visiblemente afectada dedicó emotivas palabras a quien le dio su primera oportunidad en el mundo de las telenovelas. El único productor que me dio la oportunidad de protagonizar una telenovela que fue Vivan los Niños y además un hombre que fue muy cercano a mí. Celebridades del ámbito televisivo recurrieron a las redes sociales para expresar su pesar. Eduardo Yañez compartió un video en su más reciente cumpleaños al lado del productor. Marjorie de Sousa posteó varias fotos donde no podía creer la lamentable noticia. Al igual que Gabriel Soto en donde se podía leer Estoy completamente en shock. Por su parte, David Cepeda publicó Hasta el cielo Mi querido amigo, ser humano excepcional. Mientras que Eva Sedeño compartió una foto con Nicandro seguido del mensaje Vuela Alto. Nos dejas con el corazón adolorido pero siempre agradecido. Recordemos que su última telenovela terminó hace unas semanas bajo el nombre Golpe de Suerte. Pues contento, estoy contento con toda la gente que estuvimos conviviendo durante tantos meses. Se forman vínculos. Nicandro Díaz se adelanta en ese viaje que llamamos vida pero su memoria quedará viva en cada una de sus telenovelas. Muchas gracias a Televisa.com. Gracias a la gente de la producción Maleni Guz, Ana María de la Torre pero sobre todo a usted, al usuario que estuvo siempre pendiente de nuestro trabajo. Gracias. Descanse en paz. Así es, sin duda alguna todo el legado que dejó aquí en el mundo de las telenovelas es invaluable pero también las buenas relaciones que dejó entre los actores, entre la gente de su producción, siempre bien amable, bien recordado que serás. Nicandro Díaz con mucho cariño. Hasta el cielo. Cuéntamelo todo ya, cuéntamela verdad, dime lo que sabes, lo que tus ojos quieran, cuéntamelo ya al fin, cuéntamelo ya al fin. Cuéntame, hazlo picante ya, dime lo que sabes, lo que tus ojos quieran, cuéntamelo ya al fin. Cuéntamelo ya al fin. Cuéntame, hazlo picante.